corta maris que se me olvidó dentro de a las 7 y si a las 7 y 15 colombia y bueno me estoy arreglando porque está un poco destrozado y todo eso por acá hay que arreglarse hay que arreglarse un poquito hay aquí que tenía la pepa y aquí listo, marico me veo mejor huevo uff, un rato largo un rato largo no me voy a delinear los huevos porque me da hueva pero si me voy a... hola frutinho, ¿cómo estás? casi me mucho las pestañas porque ya tengo rímel, no recomendado, no acto para... ¿qué mierda es esto? no recomendado para gente sin pestañas, es decir, yo hacerse esto con un rímel no es muy buena idea pero tocó soportar y tocó soportar todo tocó soportar, todo esa es mi frase últimamente, tocó soportar, ¿por qué? porque tocó porque no queda de otro porque es lo que hay esta pestaña esta pestaña siempre me queda mejor que la otra que esta que me estoy haciendo porque tengo unos pelitos porque tengo unos pelitos coño de la pepa porque tengo unos pelitos de kikikik pero bueno tocó 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 ay, me duele la espalda vamos a hacernos la rinoplastia porque pues plata va a hacernos la realmente no tenemos ¿cómo? si va a hacer la rinoplastia pero con maquillaje porque plata no tenemos no tenemos no tenemos estoy así I need a girl like you, yeah, 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 boy, don't I?